Buenos días, antes de adentrarnos en la recomendación de hoy para una semana que va a estar llena de arte, tanto a través de ensayos como de novelas donde el arte es importante o incluso motor de toda la trama, pues antes que ellos quiero recordar que el sorteo de un ejemplar de Cazar leones en Escocia, de Cruz Sánchez de Lara, está activo en el perfil de Instagram de Bitácora, que es bitácora.club, tal cual suena recordar Bitácora con V y con K. Y para participar tenéis que seguir tres pasos que son muy sencillos, así que nada, os invito a que participéis, es un libro muy estimulante y si queréis conocer un poquito más de la autora o del libro, tenéis la entrevista que pude hacerle a la autora en la bio de Instagram, en el enlace. Y ahora sí, os quiero recomendar La vida secreta de los cuadros, de Agustín Sánchez Vidal, editado por la editorial Espasa. Un recorrido maravilloso a través de algunos cuadros del Museo del Prado y de los símbolos, los signos y los mensajes ocultos que encierran. Descubriremos a través de este libro, por ejemplo, qué mensaje nos envía, qué información nos aporta que haya unos granos de pimienta en un bodegón, en ese bodegón precisamente. O cuáles eran los elementos de propaganda pictórica de la monarquía hispánica a través de cuadros muy representativos, que a lo mejor habéis tenido delante y no habéis visto eso, ese mensaje oculto. Bueno, no oculto, sino presente para los ojos preparados para verlo. Esto es lo que nos hace este libro, nos prepara para descubrir esos tesoros e ir más allá de los cuadros. Del mismo modo, nos habla de mitos, de símbolos con una perspectiva muy humanista, a través de la historia, de la antropología, poniéndolo en relación con todas las manifestaciones artísticas que emanan del ser humano desde, pues, no sólo de los libros, sino de la literatura, de la música, del cine, de la arquitectura, también como elemento artístico, de representación pictórica de nuestro interior. Vais a entenderlo con este extracto que os voy a leer del mito de Babel, que creo que es un buen ejemplo de lo que vais a encontrar en este libro. El mito de Babel apela a la arquitectura y al lenguaje, las dos instancias que mejor delimitan nuestro proceso de hominización. Son dos rasgos que nos diferencian de los animales. Por un lado, el entorno externo de edificios y ciudades. Por otro, el lenguaje puramente convencional, que constituye nuestro hábitat interno mental. Un universo paralelo y virtual, un mundo simbólico lleno de abstracciones que nos pertenecen exclusiva y al que ningún otro ser vivo tiene acceso. Gracias al cual, y a los vínculos que nos permite establecer, atisbamos bloques arrancados de la unidad primigenia, evocadores de aquel tiempo mítico anterior a Babel, en el que bastaba saber el nombre de algo para conocerlo en su más íntima esencia, sin aprendizaje alguno. Un atajo y privilegio que tras la confusión de las lenguas solo quedó al alcance de las metáforas más afortunadas. Esto convierte a la torre en el último punto de encuentro unitario de la humanidad recogido por la Biblia. Los siguientes relatos legendarios, a los que deja paso, ya son excluyentes y se refieren a menudo a tal tribu o pueblo que se considera a sí mismo elegido y en cuyo beneficio se articulan. Pero antes de Babel los caminos estaban abiertos a un abanico de senderos que se bifurcaban. Después de la torre, muchos de ellos se cerraron, cómo le sucede a la ilimitada capacidad fonética original de los bebés, a sus sinapsis neuronales o a su bóveda craneal, al soldar las suturas de crecimiento. Empezaron las exclusiones y con ellas los callejones sin salida. Babel fue perdiendo los anclajes con el mito, quedó a la deriva, degradada por la especulación urbana, hasta que sus ambiciones originales desembocaron en rascacielos como los neyorkinos. Y no solo en la ficción de Paul Auster, sino en la realidad como trasfondo simbólico del brutal atentado de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Quienes lo perpetraron en el contexto de las guerras de Estados Unidos contra Irak otorgaban a esos edificios un alcance similar al que los textos bíblicos asignaban a Babilonia. Pero esa no es la única lectura posible de Babel o sus cicatrices. Hace tiempo que a la mezcla de razas, creencias y culturas no se le asigna un significado necesariamente negativo. Hay otra tradición que considera que todo eso es una manifestación del progreso humano y su capacidad constructiva. Está en las bases de cierto humanismo, y así lo entiende el Parlamento de la Unión Europea en Estrasburgo, visualizándolo mediante iniciativas como los premios Lux de Cine, que reconocen ese patrimonio diverso frente a la uniformidad de otras fábricas de sueños. Por eso entrega a los ganadores un trofeo que reproduce la espiral babélica en forma de célulo y de enrollado bajo el lema proyectando la diversidad cultural. Aquí tenéis el ejemplo del que está hablando, por si no lo tenéis en mente. Y bueno, todo este libro es un descubrimiento continuo de signos, símbolos y mensajes ocultos en los cuadros. Y representaciones pictóricas. Absolutamente imperdible.